Hola y bienvenidos fans de Revia Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, continuando, código veronica, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, ocurrieron cosas maravillosas, que no me acuerdo, si, Steve perdió a su padre y nosotros seguimos dándole que te pego a, no, a todo esto, eeeh, mal, estamos mal, vale, eeeh, vale, bueno, una opción que tengo sería volver atrás, coger el emblema azul que no tengo, que en algún momento me van a pedir, o otra opción es continuar por aquí, creo que voy a continuar por aquí, vale, no sé bien por qué, voy a continuar por aquí, más adelante seguramente me pedirán el emblema, así que ya iré a por él, adiós, esto es mal, tengo una llaga en la boca, así que si veis que hablo mal o peor o, aquí hay un viejo portafolios, chimenea, no me parece que he usado recientemente, vale, puedo encenderla, no, vale, una caja de música antigua, oh, ah vale, no hay nada, o sea, es un deden, había escrito en el memorando, primer número, izquierda, derecha, segundo número, izquierda, tercer número, derecha, cuarto número, derecha, 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 no voy a interrumpir mientras maniobras, eso te voy a tener que apuntarlo en un papel o algo, no le hay energía, encender el ordenador, sí, oh, oh, chungo, tengo una llaga en la boca, tío, me duele sobremanera, ya está, eh, me duele sobre el contraseño, no tengo ni idea, son cuatro, hay un botón, vale, espera, vale, vamos a volver a leerlo, izquierda, derecha, a ver, tengo un boli aquí y creo que no tengo papel, creo que no tengo, me cago en la leche, un momento, creo que no llevo papel aquí a mano, parece que hay uno, maravilloso, a ver, primer número, izquierda, derecha, segundo número, izquierda, tercer número, derecha, cuarto número, derecha, 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 no deberías interrumpir mientras maniobras, me pregunto que será eso, que no puedes parar, o sea, que una vez le das, a ver, vamos a ver el número uno, el número uno es izquierda, derecha, o sea, que el número uno es el uno, vale, eh, ay, no sé qué he hecho con el boli, no, te juro, te juro, o sea, os juro, por todo lo que más queráis, que hace poco, que hace, hace un segundo tenía un boli en la mano, ya no lo tengo, a desaparecer, ya no lo tengo, juro que no está el boli, no está en mi campo de visión, aquí está, aquí está, aquí está, madre mía, qué susto, vale, el número uno es el uno, ahora entiendo, vale, restablecer, vale, que hay que volver a, vale, vale, ahora hay que darle al izquierdo, por tanto el número dos es el tres, restablecer, vamos a la derecha, no, ahí me he equivocado, restablecer, vale, ahora a la derecha, o sea, el tercer número es el nueve, y ahora a la derecha, y una más, ocho, uno, tres, nueve, ocho, esa es, uno, tres, nueve, ocho, a ver, no tiene ningún tipo de uso esto, toma, no ocurre nada, what? espera, vale, me imagino que no hay que restablecer en realidad, que no hay, que no hay que restablecer, vale, o sea, en plan, todo seguido, vale, entonces, primero izquierda, y luego derecha, o sea, uno, vale, ahora izquierda, o sea, nueve, ahora derecha, o sea, siete, y ahora derecha, 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 uno, uno, nueve, siete, uno, entiendo, quiero entender que ahora sí que es así, o sea, en plan, sin salirme, ¿no?, lo de no interrumpas, uno, nueve, siete, uno, uno, nueve, siete, uno, 1961, será una fecha, pues, tiene sentido, sí, era esa, eh, que mono, eh, que no os beséis, que os veo, eso está mal, oh, no, maravilloso, ah, me cago en leche, no me lo esperaba, no, no me lo esperaba, no me lo esperaba, eh, mal, esto mal, creo que puedo, vale, ah, ah, dios, no me toques, déjame, o sea, no quiero tener que matarlo, si lo puedo matar, lo mato, pero no quiero tener que matarlo, nada, vale, tengo miedo ahora, oh, fuck, esto está mal, tendría que haber ido, estoy tranquilo, seguramente tendría que haber ido a curar al otro, no sé si, no sé si ahora ya volveré a, no sé si nada me lleva a volver, realmente, es que podía volver ya, debería volver, antes de seguir avanzando, en plan, Dios, que injusto, me parece eso, what, me muero, estoy muerto, no me toques, todo ahí, me vuelvo, aunque va a estar allí el pavo, aquel, quizá, ahora que sé que eso se hace así, debería suicidarme, o que me mate este, porque seguramente, o sea, quiero volver a por lo del emblema azul y todo eso, porque seguro que eso es algo, no sé si opcional, pero eso seguro que tiene, o sea, al menos, ahí hay munición, no sé si luego más adelante habrá que ir, pero como puedo ir ya, bueno, seguramente habrá que ir luego, ¿qué estoy diciendo? es que seguramente habrá que ir luego, claro, el estado de la contraseña del esqueleto y todavía no se ha limpiado la sala, es que hay cosas que no, ahí volveremos, ahí volveremos, seguro, bueno, pues nada, creo que voy a morir por simple, así que voy a guardar el estado, voy a morir por simple analogía, porque esto ya gana nada de vida y no voy a usar la hierba, y como esquivar está mal en este juego, pues voy a morir, voy a ver cuántas veces puedo intentar esto antes de morir de verdad, porque estoy fatal ahora mismo, y es que estiran el brazo mucho, no sé cómo hacerlo entonces, curándome, es que no hay otra, o los mato o me curo, va a ser un asco, me voy a tener que curar, es un asco, pero no hay otra manera, o sea, es que ese tío me va a dar sí o sí, no fastidies, está puesto ahí para que te toque, no puedes pasarte lo sin que te toque, el primero vale, este pasa así y ya está, pero este está mal, ha puesto mala fe, tío, míralo, uh, ahora no me da, me cago en la leche, esto es algo, no, no es nada, uy, dios, ahora no me da, me cago en la leche, oh dios, bendito, en serio, tú, tú crees, no me toques, no me toques, no me hubiera muerto, pero hubiera estado fatal, qué asco de bichos, eh, madre mía, ¿son lo peor? pues entiendo, entonces que volveremos a la parte de allá, no tengo curación ninguna, pero ninguna ahora mismo, murciélagos, ¿verdad? calla, espera, debería, no, dios, empieza Castelvania, me cago en la leche, qué miedo, oh tío, por favor, voy a morir, ¿otra vez? bien, me gusta, estoy muerto, una agresión de Rivas Muñeca está aquí expuesta, quizá son del gusto de los residentes, voy a morir, ya me han quitado la vida, tío, otra vez, hay alguien ahí, aquí aparece una especie de armadura, parece muy vieja, nada raro, no sé yo, pues, no me lo creo, tío, en serio, ¿tú crees que te hacía falta un ángulo ciego para el pavo ese? me va a matar, es que no, no puedo, dios, que asco, espero que haya algo aquí, bien, tinta, nada más, todo esto para tinta, tío, por favor, porque este juego de pronto se ha vuelto un escudo impenetrable, no hay nada más, voy a morir, si es que me va a matar este pavo, madre de dios, no sé si, en serio, en serio, es bastante horrible esto, bueno, para empezar, bueno, al menos ya sé que no tengo que ir ahí, no hay falta, ni que me acerque, puedo pasar, o sea, tengo que intentar pasar a estos dos tíos sin que me toquen, y no hace falta ir a, solo hay tinta, me da igual, no necesito tinta ahora mismo, tengo, tengo la emulación grabar, pero, en serio, no esperaba que ahí me tocara, tío, mira, ahora no sube, han tardado más en posicionarse, tío, basta, eh, una animación muy larga, donde las hallas, basta ya, por favor, me está haciendo esto un despeeporre, de que no tengo vida, y estoy un montón de enemigos, pues me zombis normales, pero no los, no los brazacos, y menos los murciélagos, que me cago en la leche, son lo peor que hay en este juego, no, 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 no me toquéis, me matan, es que me van a matar otra vez, no me toquéis, murciélagos, estoy subiendo la escalera, es un script, no podéis tocarme, tío, basta ya, en serio, no es justo, puede que creas que sí, no lo es, que no me toques, tío, no, es justo ya, eh, que es que no les puedo dar, esto es un, míralo, el spray, a ver si puedo, alargar, me cago en la leche, tío, tío, basta ya, eh, y a la vergüenza de los murciélagos tú, ¿esto es algo? no, es una puerta, joder, no quería, no quería entrar, la verdad, pero bueno, vaya, como ha pasado este hombre a los murciélagos, no se preocupe, hermano, yo los voy a manejar, las dos, yo mismo, ¿quién está ahí? ¿Quién está en el corridor? no, no, Alexia, no, que bien te esconde, Jill, ¿qué es eso, Alexia? Claire, perdón, nada, creo que me hubiera estado imaginando cosas, déjame ir, hermano, un tiro, con la metralleta, una muñeca grande, posiblemente hecha al gusto, y una hierba verde, de uso relativo, a ver, vale, un momento, vale, era necesario, bastante necesario, tío, en serio, no es tan dramático, estoy abriendo una puerta, o sea, sí, da miedo lo que pueda haber detrás, pero, por favor, la transición no es, no es sinónimo de, no sé, tío, a un zombi, de pronto, no, no sé, si no, chungo, la caja de música, toca la melodía, hay algo escrito, en el regreso de la etapa, vuelven la reina roja, y el rey azul, el camino se abre, pasa de la caja de música, oh, 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 la caja de música está cerrada, puedo quitar la placa musical, una joya está incrustada en una abertura, vale, hace falta, una especie de, relieve, se asemeja a una diosa, hace falta una especie de hormiga, llave de plata, a ver, una llave hecha de plata pura, llave ha traído el emblema de la familia Ashford, Dios santo bendito, me gusta como te sabes, los emblemas y esas cosas, a la perfección, en el Resident Evil 1 igual, ah, entonces la otra puerta es, es algo, vale, eh, pues nada, antes de subir aquí, que parece que se puede subir, vamos a, a la otra puerta, porque parece, tiene pinta que será por ahí arriba, aquello que hemos venido a hacer aquí, no me acuerdo de, de nada, eh, balas, tengo bastante munición, tío, pero lo que me falta es vida, lo mayor es en libros de historia, y hay muñecas muy tétricas, afortunadamente Resident Evil es una, esta de zombies, no de, no de terror, porque si no, mal que hubiera muñecas, pero no, confiemos en que no habrá nada relacionado con los sabros naturales, eh, mira, aquí va la otra, verdad, zona está decorada con un mobiliario exquisito, aquí no hay nada útil, aquí dormía el otro, ¿no? la reina roja y el rey azul, aquí dormía el, el hermano, si esta cosa se, o sea, vale, si esta cosa se abría, pues la diosa por detrás, significa que los dos, se unían por las noches, para, investigar, hablar de ciencia, y a lo mejor es la ciencia mal, pero vale, la caja de ciencia está cerrada, le han quitado a la placa musical, un zafiro azul está incrustado en una abertura, la, me hacen falta dos hormigas, perfecto, bueno, podemos subir a la zona de Alexia, así que vamos para arriba, pero antes guardaré, porque no me fío una mierda, de lo que se supone que vaya a ver ahí arriba, de hecho, seguro que no hay estas habitaciones, se puede guardar, echar un vistazo, porque creo que solo me he dejado una puerta, vamos a ver al menos lo que hay, y entonces ya subimos, a lo mejor hay una guardada, no me creo que no haya una guardada aquí, qué miedo lo que hay aquí en medio, ¿no? Basta ya, hombre, por favor, ah, no es una puerta, soy imbécil, no hay puerta alguna, ah, o sea, esto es esto, jope, qué bien, me gusta, mira, en serio, ya, eh, es que no es, no tiene gracia ya los murciélagos, al menos no, no tienen hitbox, tienen la caja de cartón, porque, porque me ha costado cero darles, ¿hay algo aquí? no, ay, Dios mío, pues nada, me tocará guardar a la guarra, entiendo que arriba habrá, algo para guardar, pero, pero, o no, o no, es que no lo sé, ah, vale, creo que ya sé lo que hay, arriba, uy, pues entonces voy a guardar, seguro, ¿no puedo subir? ah, vale, no me líes, emulación, guardar estado, aquí, perfecto, vamos, el agujero del techo ha sido cerrado, ¿what? ah, hemos, ¿en serio? hemos venido aquí solo para la, solo para la llave, entonces ya, ya, ya volvemos, hemos venido aquí solo para la llave, porque ahí está el, el, la, la tinta, que no me hace falta, este es el puente, ah, mira, ahora hay puertas que podemos, abrir y tal, y hay objetos que me faltan y tal, pues mira, pues mira, bueno, pues ya está, maravilloso, pues hay que volver, no me faltan dos hormigas, una azul y una roja, vale, vale, pues ahora podemos coger el emblema azul, eh, volver con el tío, darle antiséptico, coger los objetos, y entiendo que con la llave habrá alguna puerta, que antes no, no podía, no me suena a ninguna esta de la familia Asford, pero seguro que las hay, el hecho es que se me veían puertas que antes estaban cerradas, lo típico, Resident Evil, si es que, ¿para qué más? o sea, totalmente esta zona no puedo pasar por aquí, hombre, hay un agujero, que con cuidado, eh, paso de la, sí, paso de la, que miedo da la cosa esta que hay colgada, eh, paso de las, de las cacharras esas, de la tinta, vámonos, iba a decir otra vez, va a haber la animación súper larga de, ojo, cuidado, ¿y una hierba roja lo de arriba? ojo, ¿es una hierba roja aquí arriba? vaya, vaya, vaya que si lo es, gracias, adiós, mírala, me va a pegar, pero oye, es mío, ¿cómo te la esconden? el ángulo de cámara triquiñuelo, espérate, que esto es chungo, eh, de hecho, no te diría, no, es que no tiene sentido, vale, ahora, eso, eso, quiero hacerles el lío, por lo menos, ah, tío, quería jugar con los píxeles de, ¿en serio? ahí me has dado, ni vergüenza tienes, quería jugar con su tiempo de, de inmortalidad, es que no sé cuánta vida come esta gente, pero has visto a normal, tardaba un montón, aquí puede ocurrir cualquier cosa, en este puente, y a este habrá que matarlo, entiendo, bueno, no lo sé, qué bien hicieron un enemigo, con un rango de la leche, de forma que huir de él sea ridículo, porque te va a dar sí o sí, el señor collejas, te da collejas, a lo lejos, vale, pues ya estamos aquí, me dejan cuidado, me dejan cuidado, tío, que ni vergüenza tenéis, voy a guardar de verdad, ay dios, me las tengo seis, que oye, what, ah vale, que susto, pensaba que no hay datos, no se me pierdan, bien, ok, a ver, esto aquí, esto, esto lo vamos a dejar aquí, contra todo pronóstico, porque no lo quiero usar, esto aquí, y ahora, vale, creo que se, o sea, vale, vale, creo que, momento, a ver, creo que me hago idea de donde había salas cerradas, ves, por ejemplo esa, esa sala está cerrada, y esa, si, hay salas a las que puedo hacer ahora, vale, 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 bueno, es saberlo, sigo pensando entonces que a lo mejor lo del emblema y todo eso es secundario, es que no haya uno más, no hay ninguno más, raca, no, nota, nota vos, please, nota vos, oh, es un casino, en serio, desde aquí no, 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 te molesta mucho alargar la mano, eh, estos son balas explosivas, de la ballesta, vaya, perfecto, máquinas tragaperras, una está encendida, y que, oh, dos hierbas, dinero, yo, clérate el dinero, por favor, eh, el sistema no ha caído, o sea, en un apocalipsis zombie, vale, pero el sistema no ha caído todavía, todavía usamos el sistema humanitario, esta gente en realidad nunca, nunca necesita dinero, oh, una un piano antiguo, está diseñado para leer datos, ¿qué dices? leer datos, pues, nada, ¿no? Nada, aquí entonces, hay como cosas, en el piano podemos poner datos, y la tragaperra está encendida, pero nada más, no me deja usarla, ¿verdad? ni nada, si le doy a esa, en específico, nada, pues no, no es aquí, vale, pues, no es aquí, bueno, oye, sabemos que, sabemos que este sitio existe, vale, pues ahí abajo, sabemos que este sitio existe, te veo, no me importa matar zombies normales, en realidad, ahora, estoy, en realidad, bastante bien de munición, de, de pistola, este se levanta, ¿no? No. No. Que no haya un boss, tras la puerta, número dos. Bien, adiós llave. Uh, ahí lo faltaba. Aquí hay dos. Basta ya, eh. Ya, 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 se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó la broma, eh. Informe de Hank, eh, al señor, atención del señor Alfred Asford, director de las instalaciones, a las 16.32 he llegado, desde la base de transporte, se han velado con la cápsula Bow, de grandes dimensiones, se han tomado todas las precauciones, durante el transporte, y los 108 puntos de comprobación, se confirman como verdes, según el procedimiento estándar, actualmente está almacenada, en un congelador, algo que no comprendo, eso hemos realizado misiones especiales, ¿por qué no se han dado una vez, transportado una cápsula congelada? Comprendo que podría estar resplicado, como secreto, pero sin conocer el contenido, podríamos proponer en peligro, nuestra seguridad, durante el transporte, eso tiene particular importancia, y contenido es potencialmente dañino, nos gustaría que nos proporcionases, proporcionase más información, en caso de que nos asignen misiones similares, en el futuro, te voy a recuerdo de los viejos tiempos, que pasan en el centro de entrenamiento militar, todo sigue igual, nos vamos para la siguiente misión, hoy a las 23 de la ceremonia de fuerza, de la ciudad de Umbrella, Hank, este Hank es el mismo Hank de Resident Evil 2, seguida vivo, esto es mal, porque están estos dos mequetrefs, haciéndome el daño, se viene, basta ya, por favor, ojalá lo hubiera hecho antes, tío, pero bueno, ya podemos mirar tranquilamente, parece un halón de porcelana, déjame mirar, no hay nada más en toda la sala, proyecto de diapositivas, no funciona, nada, eh, madre mía, plaga del águila, a lo mejor es la que hay que poner en, en el lugar de la otra, pues ahora mismo no hay más, no hay más zonas en la mansión, que pueda haber, a ver, uy, ahí, ahora mismo en la mansión, solo nos queda, el centro este militar, hay una puerta, no sé qué puerta es esa, prisión 1F, no sé, no sé dónde es eso, ah, vale, espera, 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 eso es donde el perro, uh, qué, cuánto lío, a ver, esto es la, eso es la zona de entrenamiento militar, ¿no? sí, que eso sigue cerrado, vale, podemos ir, ahí está el gusano, lo de ahí abajo es el gusano, y ahí había un objeto que no cogí, así que es donde hay que ir ahora, no se me ocurre otro sitio, estoy otra vez en cuidado, lo cual me molesta sorpresivamente mucho, que por mucho que me esfuerzo, parece que sigo muriendo, por aquí no se podía pasar, hay una zona, pero no se puede pasar, no sé, creo que te hacen como mucho daño, para la poca vida que te dan, vamos, eso es lo que opino yo, pero a lo mejor, no sé, en la torre siguiente virgen, me hacían tanto daño, pero también es que aquí los, es que hay como mucho bicho, los esos hay un montón, pero no los estoy disparando, porque tampoco quiero, sabes, sea como sea, aquí no entran feas, para que lo veas te voy a mostrar, mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no puede entrar, así que eso va ahí, what, ah, son flechas de pólvora, jope, espérate, vale, o sea, combinas la flecha, vale, vale, entiendo la gracia, combinas la, la, la pólvora con la, vale, me he abarcado hierbas, por si acaso, nada, tengo eso, de aquí nada, voy a guardar, para ser justos, y me voy a, ¿dónde me voy? pues hacia atrás, no me queda otra, hacia atrás, left behind, al centro este de investigación, a ver si puedo hacer algo más, ahí sé que hay una hierba roja seguro, luego con la tarjeta no podía abrir, hacia arriba, pero está la otra parte, que está dando la vuelta, y por ahí sí que hay cosas, así que, va a ser mi siguiente lugar, porque no hay más, odio a los perros, he mirado una hierba, que chachi pistachi, no me toques amigo, vaya hombre, que injusto, es, esto, pero vale, como tú quieras, si ocurre, pues ocurre, y ya está, que voy a decirte yo, si solo eres un montón de unos y ceros, madre de Dios, pero tú crees, me matan, uy, esquiva ese, ahí va, es esta, es esta la que se abre, izquierda o derecha, creo que izquierda, sé que ambas llevan a sitio, están conectadas, pero creo que izquierda, todavía no he matado al gusano, no sé si se puede, espero que no, espero que solo sea como una cosa a tener en cuenta, cada vez que pase por aquí, ya está, esto sigue cerrado, no, no ha terminado, ¿cuándo va a terminar? para Moa, y la juntamos, bien ricas, vale, vamos a ver, a ver, si venimos por aquí, no hay mucho sentido, en verdad, de hecho es que, es más, hay que ir por el otro lado, vamos, digo yo, por lo que estoy intentando entender, que es poco, no voy a mentir, es bastante poco, tiene más sentido, si voy por aquí, no voy a mentir, es bastante poco, oh dios, tiene cara de vagina, y todos sabemos, que eso es malo, ah no, que hay perros, ah, Steve sigue aquí con su padre, ah no, obviamente, no, no, tiene sentido, vaya, ya es como amigo, basta ya, ¿dónde estoy? estoy aquí, vale, eso es una zona de guardado, lo que hay allí, ¿verdad? con una caja, vale, perfecto, entiendo, zona de guardado con caja, u otra cosa, no, es por aquí, hay que es, me pregunto, si es lo que creo que es, que es donde está, lo del otro, el otro emblema ese, entiendo que hay que quitar el azul ese, y poner el otro, es recto, es que hay que ir en zombie, tío, ¿ves? es que ni vergüenza tenéis, que te calles, hombre, todo el rato ahí pasando, hombre, por favor, un poco de respeto, y de consideración, jeje, y aquí es, placa del águila, eh, tengo dos, emblema de las familias, por un águila sujeto en el alba de oro, la parte añil parece estar hecha de una aleación especial, ¿y son iguales? ¿son iguales? ¿good? ¿entonces? ¿qué es el retrato de un hombre? foto de esta habitación, no me estoy enterando de nada, la uso para poder coger esto, entiendo que ahora lo único que me queda por hacer, es ir a la zona aquella, que es donde se usaba, donde yo vi lo único que parecía para usar una, una, este azul, pregunta, ¿por qué tengo dos? ¿por qué tengo dos? o sea, ese es el cuadro, aquí es el cuadro rojo, vale, pues, como no se ve ninguna, o sea, esa puerta que puedo abrir es con la tarjeta llave, pero eso no me lleva a ningún sitio, porque bajando por ahí, no me lleva a ningún lado, y el ascensor este me lleva arriba, y arriba eso está cerrado, y ahí no hay nada, y la planta baja, esta es la planta baja, eso tampoco, es que esto no es nada, todo esto ya lo he hecho, desde luego, pues ya, no, ya está, pues hay que volver con el, con el médico, porque otra cosa, ¿dónde es esto? ojo, espera, 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 puede ser, no, pues eso es una, ah, no, 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 todo esto ya lo hemos hecho, tío, no, esto es, eso es lo de las pruebas y tal, todo esto ya está hecho, esto ya está hecho, nada, no, pues hay que volver a la, a donde estaba el pavo aquel, y darle los, los, los supositorios, pasa que no tengo ninguna caja cerca, no, por aquí no, sí, que no tengo ninguna caja cerca, y creo que no hay ninguna caja, de aquí a, a donde estaba el hombre ese, así que me, no se lo voy a poder dar, lo cual es un verdadero problema, es que pasar por la caja es dar la vuelta entera, o sea, no, no me pilla ni cerca, pero es que solo hay una caja en este juego, ¿no? bueno, allá había otra, que tonto soy, si quiero puedo pillar esta, aquí arriba, creo que estoy haciendo el camino, más ineficiente que existe, lo sé, lo entiendo, lo comprendo, en este episodio, vamos a ir, vamos a ir lento, pero en este episodio no vamos a hacer nada, pero yo al pavo ese le voy a dar las, las medicinas, con lo que ello implica, que es dar 20.000 vueltas, ya me perdonáis, que sí, que seguro que de camino hay cajas, estoy convencido, vamos, es imposible que no las haya, estoy que seguro de que de camino hay cajas, pero, no lo sé, así que, sé siquiera donde estoy yendo, la madre de dios, porque yo he dicho con mucha buena fe, lo de llegar hasta allá, pero, ¿dónde quiero ir? al piso 1, pero no por aquí, sino por la zona aquella, lo cual requiere que vaya por la zona aquella, ¿una parafernalia voy a montar? para un hueco en el inventario, para un hueco en el inventario, bueno, no, no, claro, es para llevar el objeto, voy a decir, un hueco en el inventario, me como un cacharro de esos, y fácil, no, no, ¡eh! casi, es que le he dejado, le he dado, le he dejado de dar a correr, madre mía, que volteo, que volteo me van a hacer dar, tome yo eso por etiopía, y dice, madre mía, que vuelta me van a hacer dar, un chiste, era eso, ese era un chiste, un zombie, no se cerraba esa puerta, o ahora ya no, dios, se ha dado contra la pared, al menos, eh, antes no podía venir por aquí, ah, pues sigo sin poder, y porque me sale que puedo, eh, no me lo creo, en serio, en serio, en serio, he venido aquí por pura casualidad, tarjeta de emblema, toma, pues, pues no, tenía pensado esto, para, en absoluto, pero, oye, gracias, ¿dónde se usa esa tarjeta? ah, ¿qué dices? Espera, sí, la tarjeta azul, sabía que había que usarla en algún lado, ¿a qué se va a hacer a esta puerta? Espera, lo mismo es un poco imbécil, lo mismo por venir aquí, que era lo único que quería, claro, ¿y qué dejo? Una de estas, un momento, ¿qué es esto? Es una tarjeta de correo a Nilbian, te puedes usarla en la instalación de entrenamiento militar, o sea, en la zona primera, ¿no? Bueno, no sé por qué de pronto todo eso parece estar abierto, pero, claro, esto es centro militar, esto es la prisión, no, 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 o sea, son zonas, ah, mira, de hecho, esa zona me suena, vale, no, no, bien, vale, está bien, pues todavía no vamos a llevar los antisépticos, porque es que todavía da igual, no vamos a ir para allá, vamos a seguir con la aventura por aquí, que esté abierto esto, gracias, vale, a ver, ¿ahora dónde? perdón por mirar tanto el mapa, pero no tengo ni idea de dónde estoy, ahora aquí, vale, luego la escalera, vale, 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 hay que subir al primer piso por el ascensor, subir al primer piso por el ascensor, vale, 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 gorit, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, vamos a hacer un guardado, pero de los chungos, ¿vale? de los ilegales, de los que, de los que no se pueden hacer, ahí, está hecho, relajaos perros, eh, perros tranquilos, perros tranquilos, no sé, estoy seguro que al final no salvaremos al hombre ese, al, al pastillas, será una secundaria o algo así seguro, esto sigue igual, sigue sucia, bueno, me veo que esto lo vamos a acabar limpiando hoy, porque, ojo, tranquilo, busarajo, no me hagas nada, ¿qué hora es? bueno, ¿cuánto, cuánto llevamos? 46 minutos, uy, 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 me da para, me da de sobra, me da de sobra, si quisiera salvaba al tío ese, pero no quiero, ya es cuestión de que no quiero, no le voy a llevar sus supositorios, leche, déjalo que se, si estará muerto ya, eh, más da este, para estar a la prisión, no, yo entiendo que habrá que ir en algún momento, eh, este es el, no, uy, what the fuck, vale, no, no es aquí, es arriba, bien, es arriba, piso uno, no, piso dos, este es el uno, arriba, arriba, arriba y a volar, yeah, click, oh no, creo que no le he dado, como te levantes, mira chaval, como te levantes, te da una bala, eh, consta en acta, le he pegado una bala, como se levante, me ha mentido, es posible que se vean diferentes órdenes desde aquí, bueno, sí, el albinoide, descripción, una criatura que se crea, a inyectar el virus T en los genes de una salamandra, características, ay, qué rico, parecía un anfibio normal, el cuerpo del albinoide, cambiará con la edad, estamos hablando de una pedazo de vagina, no, de joven un albinoide es pequeño, pero puede alcanzar metros en poco tiempo, 10 horas, esa cosa es una vagina, me va a atacar una vagina, tienen mucha movilidad y pueden dar descargas eléctricas, dar descargas eléctricas, es más evidente bajo el agua y de adultos, un pezón gigante, ¿verdad? ¡Ey! ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? A ningún lado, a ningún lado ibas, no ibas a ningún sitio, este botón se toca, ¿no es verdad? El albinoide, pues un chotete, ¿esto se abre? ¡Ya! In fact, debería ir a dejar las cosas, pues estoy al lado, y están aquí estas dos hierbas, y aquí seguro que activa un script, ¡eje! y brilla y todo, vale, antes de activar el script, porque me conozco al juego, entiendo, entiendo su lore, me voy a llevar esto, y me voy a dejar cosas, ¿qué te parece? Que total, lo tengo enfrente, ¿qué te parece? Voy a activar un albinoide, un albinoide, a ver, uy, perdón, no te cierres, me da un miedo que se cierre, porque puede pasar, básicamente, tin, tin, clac, clac, esto aquí, no es necesario, esto aquí, de momento, esto aquí, vale, más adelante se verá, y me voy así, vamos a hacer un guardado, de nuevo, un guardado de los chungos, por pereza, no porque no quiera hacerlo otro, es por pura pereza, y nos vamos, si, a mí me da igual lo de, si es que es lo de Resident Evil, Resident Evil, lo de guardar mucho, guardar poco, solo por tu propia auto, lo de sentirte bien contigo mismo, de guardado solo una vez, y me lo he pasado entero, sin morir, me da bastante igual, yo me las guardo y ya está, el cementerio está lleno de valientes, además es que es eso, es que no me, no me imaginaría no guardar, y, y, ya lo pasé mal en el 1, ya me da igual, a ver, que es esto, el albinoide, nos podemos largar de aquí, fuga biológica, salta de experimentos biológicos, encender monitor de seguridad, sí, a ver, ah, pero ya tenemos el número, ¿verdad? no es que pueda hacer zoom, ni nada, ¿eh? ¿no? ¡Balas ácidas! Esto no me dice nada, en realidad, estoy tocando los botones, no parece que ocurra nada, ah, vale, sí, 1, 1, 2, 6, ya he partido el número, 1, 1, 2, 6, 7, vaya hombre, ya es casualidad, ya es casualidad, 1, 1, 2, 6, un momento, eh, sistema de mis narices, 1, 1, 2, 6, esto lo apunto, 1, 1, 2, 6, antes de contarme tus rollos, lo apunto, vale, ya podemos ir allá, para mí, vaya, no sé por qué, no me sorprende, que acabe de ocurrir esto, es por aquí, bueno, es una forma, bastante óptima además, ay, que no podía caerme, claro, no me, no, claro, Claire no saltaba, por las buenas, le eché, todo eso puede ir por el ascensor, bueno, no, por el otro sitio también, nada, estos son un problema, oh, abajo, ay, el 1, si, es el 1, estoy seguro, que en la zona esa baja, en la planta baja, donde están todas las pruebas y tal, hay seguro que, ahora que tengo la tarjeta de llave azul, hay municiones y cosas, seguro, no voy a ir, o sea, me da pereza, mucha además, pero sí, te creo, vale, esto aquí, esto aquí, ahora, no, dejame en paz, oh, es largo el episodio, el juego, este es el episodio 3, ¿verdad? Pues no ha avanzado mucho, tampoco, creas, ah, ah, ay, 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 no me toques, señor, algún día nos abrirá esta puerta, mira, hay alguien empujando el otro lado, y tendrás que matar al gusano, ¿puedo dejarme la tarjeta ya? Ojalá, a medida que puedo soltarla, no me ocurrir, ¿verdad? Oh, gracias, ya no hay tarjeta, bueno, imagínate si no pillas la ballesta aquí, bueno, tampoco la hemos usado tanto, pues estaba aquí, pero tampoco la hemos usado tanto, esto se puede abrir, vale, no hay pomo, y aquí está, aquí puede haber chungo, ¿eh? Aquí puede haber chungo, vale, ya está, uno, uno, dos, seis, aquí puede haber chungo, aquí puede haber chungo, por si acaso, por si acaso, demoración, guardar estado, aquí, porque puede haber chungo, un albinoide, puede haber un albinoide, bien grande, ha dicho que alcanza en unas horas, varios metros, hola, no sé si se supone que tengo que haber encontrado ya el lanzagranada, porque no la he encontrado, oh dios, ya está muerto, sí, bueno, pero pégalo en tiro, hombre, ¿what? ¿ya está? ¿no es nada? ¡un albinoide! ¡oh! El cuadro, ¡ah! ¡Lo lo he hecho, chicos! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Uf! ¡Ah! ¡Aminoides! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mmm! ¡Bú! ¡Madre de Dios! ¡Menudo susto me acabo de meter! ¡Menudo susto! ¡Sí! ¡Ojo! Esto ya no, ¿verdad? Esto ya nunca más. Esto, si ya he perdido la tarjeta, ya nunca más, ya da igual. Sí, parece que ya no hay nunca más nada que hacer ahí. ¡Madre de Dios! ¡Tremendo susto que me ha dado el albinoide, tú! ¡Tremendo susto! Podemos ir a colgar el cuadro. Aunque eso hará chungo, seguro, también. Vale, se ha escapado un albinoide, también. O sea, al menos uno se ha escapado por la ventilación. Me veo que ese uno se va a convertir en una señora muy grande. ¡Madre de Dios! mira que entre comillas era predecible, ¿eh? Nada, nada. Primera noticia. Tremendo susto que me he metido. No me esperaba, tío, al albinoide atacando. ¿Es por aquí? ¿Donde el otro? Sí. No, 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 no. No, no. No. Es aquí. De hecho, bastante seguro de que no va a haber chungo donde lo del esqueleto porque hay un... porque hay una zona... porque hay un este guardado justo ahí. Todo el mundo sabe que las zonas de guardado son sagradas. La leche es que me... me pega un susto muy grande, ¿eh? ¡Ah, Dios! Bendito. No me toques. Me has tocado. Otra vez estoy chungo, ¿eh? ¿No pasan dos minutos? Claro, luego acabaré la partida con un montonazo de munición. Eh... Yo diré... ¡Oh, qué ha pasado! También está... Entre los alquileres estaba como disparar o no disparar. Estos son nuevos, ¿verdad? Perfecto. Adoro esto. Estos tíos son nuevos. No fastidian. Son nuevos estos, ¿eh? Vaya, que son nuevos. Ya vale, hombre. Vale. Ser o no ser albinoide. Vale. Aquí va el esqueleto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bloat twist! ¡Oh! ¡Ah! Llave de oro. Y ahí detrás hay cosas. Se acerra con acerro de la normal. ¿What? ¿El qué? Ah, el cacharro ese Una llave de oro Le lleva también el emblema de la familia Ashford Lo mismo la de plata Una placa Comodativa, el bolsito en ella Dedicado a la terminación de instalación de entrenamiento 8 de diciembre, Alfred Ashford ¿Y cómo llegó ya detrás? Un diorama, parece que está inspirado en esta instalación ¿Hay un hueco para encajar algo en serio? ¿No? ¿No es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? Ahí va el camión En serio, yo quiero eso que hay detrás, tío Cochino Vale, pues lo siguiente Que nos queda es Ir al submarino Y engarzar eso Y como no tengo para guardar Voy a ir ahora Sí, era donde el submarino, ¿no? No, en realidad debería ir a guardar y dejarlo ya Se me va a hacer la hora Pero para hacerlo bien Hay que subir al piso de arriba Por cierto La llave de oro ¿La llave de oro dónde? No hemos visto nada que requiera una llave de oro Entiendo que será más adelante A ver Ah, eso es en la mansión Ashford Ah, vale Vale Eso es ahí Eso es ahí Míralo Ya sé dónde es eso ¿Qué te parece? Vamos a usarlo Vamos allá Vale, vale Ya sé dónde es eso ¿Qué te parece? Ya sé dónde es Pero los veremos Supongo que un poco para dejarla el misterio Diré Lo veremos en el siguiente episodio Porque voy a guardar justo antes de llegar O sea, vamos a la mención Eso desde luego De camino me pegarán los chungos Así que me voy a tener que curar No sé Vale No es Un tremendo problema A la mansión ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Ah! En realidad Si te mueves de un lado para otro Es esquivas Pero claro Es la cosa Y estos perros Tendría que matarlos también Porque me hacen el día Es que me cogen siempre Tío Vale Vamos a guardar ¡Bum! Un tiro Y script Y 20.000 cosas Tirorito 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 Maravilloso Bueno lo dejo aquí Ya lo guardaré ya por mi cuenta ¡Ale! Un saludo a todos y hasta la próxima, adiós Y próximamente más y más fuerte